Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Vlog de Vivi. Hoy les traigo la continuación de este viaje por tierra desde Venezuela hasta Buenos Aires, pasando por Perú, Chile, hasta llegar a Argentina. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la caja de comentarios y no olviden suscribirse. Una vez que cruces la frontera con Perú, pídale al taxista que te lleve al pueblo más cercano, llamado Tumbes, desde donde tomarás un carrito por puesto o un autobús que te llevará hasta Piura. Este recorrido dura 5 horas. Si tienen la opción de tomar un autobús que sea un poco más cómodo, se los recomiendo, pues yo tomé un carrito por puesto y fue muy incómodo. Sin embargo, este viaje se disfruta bastante. Este carrito nos dejó justo frente al terminal de Itzabús, hasta donde caminamos para adquirir nuestro boleto que nos llevaría hasta Plaza Norte, Lima, Perú. Este servicio se los recomiendo, pues fue bastante bueno el siguiente autobús. Hola, ahorita en estos momentos me encuentro en el centro comercial Real Plaza en Piura, Piura, Perú, que es una ciudad aquí de Perú. Estoy despeinada, tengo ojeras, la verdad no he dormido bien en 48 horas. No sé si se escuche bien este video, porque hay mucho ruido. Sin embargo, igual lo estoy grabando. Y para contarles que el autobús, los autobuses donde nos vinimos son súper incómodos. Después les voy a poner los nombres aquí en el video para que sepan, para que no los agarren. Y la verdad es que, bueno, ha sido una experiencia muy buena, porque así yo les cuento a ustedes qué autobús deben agarrar y qué autobús no deben agarrar. Y también hemos visto unos lugares tan espectaculares y hemos conocido gente tan increíble que se nos ha olvidado todos estos problemas. Son secundarios porque es una experiencia totalmente maravillosa, que yo no cambiaría por simplemente agarrar un avión e irme directo a mi destino. Bueno, la verdad vale la pena viajar por tierra, claro, tomando sus previsiones, sabiendo que es un viaje que cansa bastante y que es bastante exigente. Sin embargo, vale totalmente la pena. Yo voy a montarme ahorita, bueno, a las 7 y media, ahorita son las 5. Y me voy a montar en el autobús que me va a llevar a Lima, Perú. Va a durar 18 horas. De todas maneras, cuando yo esté montada en el autobús, yo les hago otro video para poder adjuntárselo aquí a este. Y les cuento qué tal está el autobús también, para saber si ustedes lo agarran o no. Yo creo que tengo fe en que este autobús sí va a ser bueno. Por favor, voy a poder dormir como una persona normal. Porque ya, ya siento que me voy a volver loca. Ok, ok, ya. Bueno, ahorita me remorto de nuevo. En el tiempo de espera del autobús, tuvimos la oportunidad de conocer el centro comercial Plaza Real, el cual me pareció bastante bonito y cómodo. Están repartidos por todo Perú. Luego tomamos un mototaxi, como le dicen allá, a estos carritos. La verdad fue toda una aventura. El autobús se llama Itzabús. Yo les pongo el nombre ahí. 100% recomendado. Por fin, por fin, por fin me tocó un autobús. Muy cómodo, de verdad. Vale la pena. Si van a viajar a Lima, Perú. De todas maneras, ellos también tienen otros destinos. Y se los recomiendo, de verdad, 100%. Este autobús fue bastante cómodo. 100% recomendado. Pasamos por muchísimo, muchísimo desierto. Y era algo increíble, porque desde un lado veías desierto y desde el otro un mar súper inmenso. Fue muy increíble y la verdad disfruté muchísimo este viaje. El gran terminal terrestre Plaza Norte hace honor a su nombre, pues es súper inmenso. Y además tiene duchas, baño, es súper cómodo. Las duchas cuestan 7 soles. Hola, me encuentro en el terminal terrestre de Plaza Norte, en Lima, Perú. Es súper gigante. Les voy a grabar unos videos para que puedan ver un poco de cómo es el terminal. De verdad me impresionó. El de Guayaquil no tuve la oportunidad de verlo muy bien, pero este sí. Aquí les voy a mostrar un poquito, a ver si se ve. Allá atrás dice gran terminal terrestre Plaza Norte. Y bueno, voy a salir a las 3, así que voy a ir a comer y me voy a ir a bañar. Porque al parecer tiene duchas, así que voy a ir a averiguarlo. Porque realmente quiero ducharme. La verdad el viaje ha sido súper largo. Pero lo he disfrutado un montón. Después les estaré contando un poco más en detalle. Para esas personas que quieren saber cómo es el viaje. O para esos venezolanos que quieren emprender esta aventura. El terminal cuenta con un centro comercial en la parte de atrás. Que tiene patio de comida y muchísimas tiendas. Que ni siquiera tuve la oportunidad de visitar. Debido al corto tiempo que tenía. Sin embargo, la comida es económica. Y si tienen la oportunidad, aprovechen de comer en este lugar. Ya me monté en el autobús. Esta vez es Old Dursa. La verdad es que se ve súper chévere. Igual que el anterior. Así que estoy súper feliz. Porque no estoy en otro asiento incómodo. Como me había tocado anteriormente. Aquí en Perú la verdad la atención ha sido súper buena. Y ya les voy a mostrar un poquito de cómo es aquí el autobús. Para que vean. Y si se decían, pues escojan esta opción. Pues me parece muy buena. Trae su mesita. Todavía no la he colocado. Es esta. O sea, es una mesa para ponerla al laptop. O lo que sea. Tal vez si vas a leer. La comida. Y trae para extender los pies. No lo voy a bajar ahorita. Porque tengo el bolso acá. Y lo tengo que acomodar. También pues se ve bastante cómodo. Como pueden ver. Las sillas. Todo se ve bien cómodo. Trae una pantalla. Esta es la parte de abajo. Que es como un poquito más exclusiva. La ciudad de Lima me pareció muy bonita. Y el viaje lo disfruté bastante. Gracias al buen servicio de Olturza. Si van a viajar hasta Tacna. Frontera con Chile. Les recomiendo altamente este servicio. Pues aparte les incluye las comidas. Al llegar al terminal de Tacna. Tienes dos opciones. Uno, tomar un autobús que te lleve hasta Arica. O dos, tomar un taxi. Que fue la opción que escogimos. Que nos llevó hasta Chacayuta. La frontera de Perú con Chile. Esta frontera es algo tensa. Pues al parecer no están dejando pasar mucho a los venezolanos. Sin embargo deben decir. Que van de paso hacia Argentina. O hacia Uruguay. Para que los dejen pasar sin ningún problema. Y obviamente tener su pasaporte vigente. El taxi o autobús. Probablemente te dejará en el terminal de Arica, Chile. En donde la verdad no hay muchas opciones. Para tomar el autobús. Sin embargo les voy a recomendar la que tome yo. Hasta Santiago de Chile. Una vez llegas a Arica. Debes preguntar muy bien por los autobuses. Pues hay algunos que son muy costosos. Nosotros escogimos Expreso Norte. Porque tenían un descuento que incluía comidas. Hola. Justo ahorita me encuentro en un autobús. Y a Santiago de Chile. No me había podido grabar. Porque la verdad es que estoy súper movida el día de allá. De todas maneras podemos grabar algunas partes. Sobre todo en la flotera. Para que ustedes puedan ver cómo es. Y luego les estar explicando un poquito más. De cómo es la cuestión ahí. Ahorita está un poco complicada. La entrada porque hay demasiados inmigrantes. Demasiadas personas entrando en Chile. En Chile es demasiado hermoso. Y voy a mostrar todo lo que yo vaya viendo. Es muy impresionante. Ahorita estoy pasando el desierto. No me sé el nombre exactamente. Pero lo voy a averiguar apenas tenga conexión. En este autobús lo que tienes que hacer es básicamente relajarte. Porque vas a pasar horas y horas y horas viendo el desierto de Tacna. El cual es inmenso. Y la verdad para mí fue una experiencia muy increíble. ¿Ya? ¡Hola! Ya llegué a Santiago. Me encuentro en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Es súper, súper increíble. Es muy hermosa la ciudad. Y bueno, el viaje la verdad estuvo bastante movido. Ahorita les cuento cómo fue más o menos. Y también les voy a colocar más nombres de los autobuses que tomamos. Y cómo tienen que hacer si quieren venir para acá. Llegar hasta Chile en autobús. En Santiago decidí quedarme dos días para conocer un poco de esta bella ciudad. Sin embargo, ustedes pueden seguir directo hasta Buenos Aires si así desean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tome fotos para mostrárselos. De verdad es demasiado hermoso Chile. Es muy bonito. Y Santiago es demasiado interesante. Y bueno, la verdad me he sorprendido de esta ciudad. Y me gusta mucho la oportunidad de poder conocerla, aunque sea un poquito. Para viajar desde Santiago hasta Buenos Aires decidimos irnos con Ahumada, el cual te incluía una merienda, un almuerzo, una cena y un desayuno al día siguiente. Estuvo bastante buena la atención y muy cómodo el autobús. Deben tener en cuenta que si viajan por estadía es muy posible que se llene de nieve si llueve, sobre todo en invierno. Así que deben preguntar muy bien qué tipo de reembolso tiene la empresa. En nuestro caso investigamos y lo más posible es que si se retrasaban nos lo dejaran para el día siguiente, pero no cubrían el tiempo de la estadía. Hola, ahorita en estos momentos me encuentro en la cordillera de los Andes. Es una cosa demasiado impresionante, la inmensidad de este lugar. Y bueno, ya voy vía Argentina, Buenos Aires. Primero voy a pasar por Mendoza, creo que vamos a hacer una parada ahí. Y bueno, la verdad es que este autobús está bastante cómodo. Ahí les dejo el nombre de la empresa y les muestro más o menos cómo es el trato acá. Faltan bastantes horas porque son 22 horas si no me equivoco de viaje. Así que les voy a ir contando, ya está la fase final de mi viaje. Y espero que todo salga bien como va a venir saliendo hasta ahora. Hola, hoy me encuentro aquí caminando un poco las calles de Buenos Aires. Y les traigo mis primeras impresiones. La verdad, son muy básicas porque todavía no he conocido mucho. He conocido las cuadras adyacentes a lugares donde estoy viviendo, que es una residencia estudiantil. Y lo que les puedo contar es que hoy está haciendo un frío demasiado. Han hecho en comparación con los de los otros días. Ayer, por ejemplo, estuvo un 20 grados y hoy está haciendo como 8 o 6 grados. La mínima va a ser de 4 y la máxima va a ser de 10, imagínense. Y estos días en general va a estar bastante frío. Entre lo que les puedo contar, bueno, como pueden ver, les estoy comiendo una manzana. Por acá hay fruterías en todas partes. Ustedes caminan una cuadra y van a ver dos fruterías en esa misma cuadra. ¡Qué frío! En general, ahorita hay muchas tiendas cerradas, muchos negocios cerrados, ahorita estoy al lado de otro negocio que está cerrado. Entre todo en los domingos, por lo que veo, esta vida merma bastante. Y hay muchos lugares que simplemente cierran sus puertas y abren el día de mañana. También nos han comentado que muchas veces abren temprano en la mañana y cierran a las 6. Lo cual también me parece algo curioso, considerando que es una ciudad tan grande y tan cosmopolita como lo es Buenos Aires. Eso me parece bastante interesante. Y así finaliza el video del día de hoy. Pronto estaré hablándoles más de mi experiencia en Buenos Aires. Si tienen preguntas, déjenla en la caja de comentarios y recuerden suscribirse y compartir este video con sus amigos para que se enteren de cómo es este viaje.